¡Hola a todos! ¡Muy buenas! ¿Alguna vez te has preguntado quién es la mujer que sujeta una antorcha en las películas de Colombia Pictures? Al principio de cada película de Colombia Pictures vemos la misma imagen. A todos nosotros nos resulta familiar la imagen y la intro de esta productora que fue fundada el 10 de enero de 1924 en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Es decir, casi 100 años. Por supuesto, esta imagen de esta señora fue cambiada a lo largo de los años, hasta la actualidad. Al principio de cada película de Colombia Pictures vemos la misma intro. Ella es una de las representantes de la industria cinematográfica aunque lo único que haya hecho sea posar para una imagen. Pero, ¿alguna vez te has preguntado quién es esa mujer? Solo hay seguridad en torno a la mujer que ha aparecido en el logo de la compañía en los últimos 27 años. Aunque durante muchos años la identidad de esta mujer fue desconocida, recientemente se identificó a Jenny Joseph como la modelo de la pintura. De acuerdo con la historia que cuenta la misma Joseph, la imagen se logró en apenas en unas horas. Aunque durante muchos años la identidad de esta mujer fue desconocida, recientemente se ha logrado identificar a Jenny Joseph como la modelo de la pintura. De acuerdo con la historia que cuenta la misma modelo Joseph, la imagen se logró en apenas en unas horas. Era en el año 1992 cuando Colombia Pictures le pidió al pintor Michael Deese que actualizara la imagen que hasta entonces se utilizaba como cortinilla de sus producciones. Reconocido por sus retratos de presidentes y de estrellas del cine clásico que reformulase la popular imagen. Para ello, Deese acudió a la fotógrafa Kathy Anderson para que le ayudara dándole imágenes de referencia. En julio de 1991, Kathy pidió a una de sus compañeras de trabajo en un periódico de Nueva Orleans, la diseñadora gráfica Jenny Joseph, que posase en su pequeño apartamento frente a una tela negra vestida con una túnica y sujetando una antorcha como vemos en la imagen. En ese entonces, ella tenía 28 años, trabajaba en un periódico en Nueva Orleans y aceptó hacer una sesión de fotos en su hora de comida. Durante la sesión se logró la fotografía que Deese después hizo pintura. En un reportaje hecho por la cadena de noticias local WWWL, Jenny Joseph cuenta la anécdota de que tuvo que parar durante unos minutos la sesión de fotos porque recién se había enterado de que estaba embarazada. Así que mi hija diría que también estuvo en la imagen, comentó. El logo de Columbia Pictures es reconocible por los espectadores de todo el mundo. Está casi al nivel del león que ruge de metro, Goldwyn, Mayer, y va de la mano con el castillo de Disney o la montaña de Paramount, que según la leyenda es el pico, arte es un rajo de Perú. Joseph no se imaginaba que aquella imagen sería muy pronto la más vista en cines de todo el mundo. Se dice que fue elegida porque tanto Michael como Carrie consideraron que se parecía a la mujer de la antorcha de anteriores versiones del logo de la famosa productora. Joseph no era modelo, como contó la propia Anderson, no había posado ante una cámara anteriormente ni ha vuelto a hacerlo después. ¿Qué os parece esta historia? Por último, no olvidéis suscribiros, darle a me gusta y compartir el contenido para poder continuar con esto, porque esto nos anima a seguir hacia adelante. Hasta luego.